Te la estuve cuidando y también aprendí a tocar un poco. Ahora te voy a enseñar a tocar y tocaremos juntos. Y yo te prometo que de ahora en adelante vas a estar orgulloso de mí. Hijo, yo siempre he estado orgulloso de ti. Y eres la persona a la que más quiero en el mundo. Él lo sabe. Como uno lo va a saber, todos lo sabemos. Padre e hijo juntos nuevamente. ¿Y Estrella va a venir? Porque tenemos que celebrar todo juntos, ¿no? Que tu papá descanse un poco. Este es un momento para celebrar nosotros. Estoy de nuevo en la casa. Estamos juntos en la casa. Y nunca más vas a estar solo, hijo. Nunca más te voy a dejar. Te llevaré por siempre conmigo. Porque yo sé que tú me recordarás. Tan solo abrázame, prometo volveré. Cuando en la noche vea una luz y sepa que eres tú. Por siempre conmigo. Ellos, ellos me quieren fastidiar, pero yo no les hago caso. ¿Y por qué Julio no vino con usted? ¿Le pasó algo? No, mi amor. Lo que pasa es que quiso ir donde ver un ratito y estar un rato con Kevin. Si todo está bien, ¿por qué tienes esa cara? Porque soy muy feliz. Estoy contenta porque no puedo creer que Julio salió libre. Entonces hay que hacerle galletas. ¿Él va a venir o nosotros vamos a ir a la casa de su mamá? Todavía no sé, mi amor, pero luego vemos, ¿sí? A ver si le llevamos o no, no, Panchita. Vamos a bañar a Bob. Te extraño, amor, que al ver nuestro retrato estoy llorando. Al escuchar nuestras canciones yo me emborracho. Solo me quedo. Gracias a todos mis sobrineitos. Los adoro. Estoy realmente emocionada. Disculpen si lloro. Es que esta canción significa mucho para mí. Gracias. Y bueno, después de esta bellísima canción, vamos a despedirnos. Damos por finalizado este mini festival. Muchas gracias por su asistencia y sobre todo por colaborar con los niños del albergue Mi Esperanza. Yo estoy... Yo también estoy muy emocionado. Estoy conmovido por su ayuda, por su aporte para ellos. Y quiero decir una sola cosa más. Que nunca a ningún huerfanito le falte atención ni medicinas. Perdón, no quiero decir más. Y que la verdad al desnudo es un programa pro familia, pro valores, en resumen, pro vida. No digo más. Es una pena que Estrella López y la orquesta La Familia no se hayan hecho presentes en esta noble causa. Pará, 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 aguantá, aguantá, aguantá. Acá venimos a representar al local Sabora Cumbia y a la familia. Queremos también apoyar esta noble causa en la américa de esperanza. Tenemos unos temas que estamos seguros que el público le va a encantar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Chicos, han llegado un poco tarde. Yo, ¿dónde atreveré con mi canción? A ver, un dedo acá, otro acá y otro acá. Acuérdate de apretar siempre fuerte las cuerdas. Muchachos, yo voy a salir a ver Estrella. Y si vamos todos juntos, que descanse mejor. Bueno, me voy, mi amor. Ya vengo. Bueno, yo dejo a los artistas y me voy a cocinar. ¿Te ayudo? No, mi amor, no te preocupes. Descansa. No, no quiero descansar. Quiero hacer todas las cosas que no he podido hacer durante todo este tiempo. Quiero sentirme útil. Quiero pasar muchos momentos con ustedes. Fíjate quién es. No voy a ser otro periodista. ¡Julio! Qué alegría verte. Buena, buena, buena. ¿Cómo estás? ¿Por qué estás así? No, no, no. Me tomé unos traguitos para celebrar, mamá. Oye, vi todo lo que hablaron de ti en las redes. Cumpadre, eres un héroe. Ven, siéntate, por favor. Vamos a tomar un café. Tranquilo. ¿Cómo un café? Por lo menos unas chelitas, ¿no? Para seguir celebrando. Ya, unas chelitas. ¡Fuerza! 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 A ver, gente, querida, muy hermoso, cariño, Perú. Nosotros somos la guerrera del norte y yo el príncipe de la cumbia. A sus órdenes. ¿Quieren que cantemos una canción? ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuerza! 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 Muy bien. El público decide. Adelante, chicos. Por favor. ¡Vamos que me pongo atónito! ¡Dos, dos, tres, vamos! ¡Gúzalo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! Quiero escuchar tu voz Poder abrazarte Porque esta noche te entregaré Mi corazón Y al amanecer Poder tocarte Y darme cuenta que no fue un sueño estar contigo Me vuelves loco Me gusta todo de ti Enamorado estoy Duele mi vida Me vuelves loco Me gusta todo de ti Enamorado estoy Duele mi vida ¡Qué bonito canta esa chica! Se nota que tiene talento Una flacucha desabrida Otra doméstica Hay envidios Mi amor Mi amor Despierta Ella amaneció Hoy mi vida ya cambió Pero eres la dueña de mi corazón Chiquilla Yo te cuidaré toda la vida Amén Proصido Por que a medida No te cuidaré No te cuidaré No te cuidaré No te cuidaré Más No te cuidaré